Hola, buenas tardes, soy Juan Gabriel Castro Hernández del curso cuarto y mi experimento se llama Inflaglobosolo. El vinagre actúa como ácido mientras el bicarbonato lo hace como base. Cuando lo unimos se crea un químico llamado CO2, que es un gas responsable de la formación de esas pequeñas burbujas que vamos a observar. Acá ya tengo el vinagre envasado, entonces lo voy a envasar en la botella. Ahora voy a coger la cuchara para envasar cuatro cucharaditas en la bomba. Gracias. 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 Gracias.